Música Estábamos en las rutas como perso Sin nada, sin nada Temprano ya había venido a limpiar con mi papá y mi hermano Pero es que lloraban, claro Tenían que tirar todo, si la casa quedaba vacía Quiero que venga a Bansuri y diga ¿De qué estamos abastecidos nosotros? No hay agua, de nada, no tenemos agua, no tenemos baño, no tenemos nada Ha generado un miedo para que nos tengan de rodillas Se cansó el pueblo de eso Ha generado un miedo para que nos tengan de rodillas Se cansó el pueblo de eso En abril, los habitantes de la Madrid padecían las inundaciones Y criticaban al gobierno provincial Los vecinos se quejaban de que no se habían hecho obras para prevenir la tragedia Y reclamaban que se asista a los damnificados Esta semana, cuatro meses después El oficialismo provincial obtuvo una victoria en las PASO El Frente Justicialista acumuló más del 70% de los votos en la Madrid Panorama Tucumano acudió al pueblo para conocer la opinión de los vecinos Cuando había salido, se habíamos llenado de agua La gente estaba contra el delegado Y después no sé, y ahora sigue, ha salido ganando el MIF Aunque mucha gente se quejaba de los políticos durante la inundación Meses después volvió a ganar el oficialismo ¿Qué opina usted? ¿Por qué se debe esto? Y bueno, acá la cuestión es donde hay plata Va el caballo Gana siempre el caballo el comisario El peronismo, bueno, acá siempre, siempre ha ganado Siempre ha ganado Así que yo creo que viene esto de raíces Mi padre, mi abuelo, todos los peronistas Toda la vida nosotros votamos por peronismo Pero ya han cansado ¿Te das cuenta? ¿Con qué han cansado? Han cansado, mentira, amigo Tus padres a vos desde chiquito te han inculcado De que tenés que ser peronista Porque tu papá ha sido peronista Y vas a ser peronista Que la gente va a seguir con la misma Es peronista Nunca va a buscar otro cambio Ese mismo día de la inundación Eran las 8 de la mañana No había un bomón No están organizados, chicos No, no, no ¿Cuándo? A las 12 de la mañana ¿De qué estamos abastecidos? Quiero que venga Bansuri y diga ¿De qué estamos abastecidos nosotros? No hay agua De nada No tenemos agua No tenemos baño No tenemos nada ¿Se detectaron irregularidades durante las elecciones? ¿Hubo bolsoneo o acarreo de votantes? Ahora como nunca, viste Pero por parte que se ha tirado Dice que se ha tirado 250 Y todos dicen que han pagado Que pagaban 200 pesos Que daban bolsones Que será de cierto, no sé Todo ha sido prendido O sea, no sé si es que ha pasado O se han vendido No sé, algo así Pero el tema es que ellos han salido ganando de nuevo Es un lugar que la política maneja todo Y si votamos al contrario Se enojan los que están Y nos perjudican ¿Entendés? Entonces mucha gente Trata de no perjudicarse Quizás la desesperación de la gente De la situación esta económica como está Me parece que por eso ganó el oficialismo nuevamente acá Son empleados de la comuna La mayoría son así Hay mucha gente que son Gente del gobierno Gente de Que están por medio La política Trabajando ¿Me entendés? Estábamos en la chuta como perros Sin nada Sin nada Tapando Sin nada Con las criaturas Con todo Tremendo Era tremendo El gobierno de la nación Lamentablemente Uno pensaba que iba a ganar Pero No es así Porque nos prometió muchas cosas El gobierno de la nación ¿Hubo promesas de que se iban a hacer horas Para evitar inundaciones? Sí Promesas había Pero nunca Hasta el momento no hay nada Está todo Como quedado Mire, vea Ya están por llegar otra vez A la época de la lluvia No han hecho absolutamente nada Nos prometió obras Que realmente las máquinas Supuestamente dicen que entraron a trabajar en el río Pero Hoy ya no están trabajando Se vienen las tormentas de nuevo Y el río no tiene defensa Así que Si vuelve a salir Ya no sé qué va a pasar El otro día Sin más Hubo una alerta De acá para la Madrid Que la gente estuvo alarmada Ya estaba levantando sus cosas Porque Era Fatal No están haciendo absolutamente nada Nosotros lo que necesitamos Es obras para el pueblo de la Madrid Yo tengo a mi hijo de 17 años Votó por primera vez Y me dice Mamá ¿A quién tengo que votar? Le digo Mi amor Vos escúchame Vos tenés 17 años Vas a votar por primera vez Yo no te voy a decir A quién vos vas a votar Vos tenés que saber Que acá Hay un cambiemos Y está el peronismo Que siempre ha sido acá Siempre ha ganado en Tucumán Entonces Vos fíjate Fíjate a quién vas a votar Vos viste todo lo que nos pasó Usted es dueño de votar A quien quiera A mí no me lo pregunte Vos tenés 17 años A mí no me lo pregunte A mí no me lo pregunte